Hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué es lo que sientes cuando tocas mi piel Dime qué hacer cuando yo te mire y tú me mires también Lo que nos pasó no se puede explicar pero todavía recuerdo aquel lugar La música era magia y tú me haces temblar y yo me estaba echando para atrás Pero tú te acercaste a mí Me dijiste quieres bailar y yo tomé tu mano sin cesar Una vela se encendió entre tú y yo Mira cómo la lluvia cae sobre los dos Recuerdo alguna vez me dijo mi mamá que algunos romances solo se dan Cómo no creerle a aquella mujer que mi romance estaba enfrente Pero tú te acercaste a mí Me dijiste quieres bailar y yo tomé tu mano sin cesar Una vela se encendió entre tú y yo Mira cómo la lluvia cae sobre los dos Y me dijiste quieres bailar y yo tomé tu mano sin cesar Y una vela se encendió entre tú y yo Mira cómo la lluvia cae sobre los dos Mira cómo la lluvia cae sobre los dos Y una vela se encendió entre tú y yo Mira cómo la lluvia cae sobre los dos Outro